qué tal amigos cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo de la frente al azar de aquí de arreglos de poca m seguimos un poquito malitos todavía andamos con la voz con la garganta y media jodidona no me ha dado calentura no me ha dado pues los típicos síntomas no de de la gripa solamente traigo la garganta rasposa es todo llevo como dos días así pero esperamos que no me lleguen los demás síntomas estudios creo que es por el cambio de clima no sé qué esté pasando así es que pues sí pues sí así es que saludos a toda la gente que ha mirado mis vídeos últimamente que por ahí esté ya veo que está la gente más activada pues con mis vídeos y les doy las gracias por estar ahí este apoyando este canal los sigo invitando a que se suscriban a mi canal en el like compartan este comenten sigan comentando este que voy a estar haciendo vídeos más seguidos para que estemos más en contacto en comunicación y para saber lo nuevo nuevo que está saliendo al mercado no más que nada porque este canal pues está dedicado más que nada para hacer música para hacer este tutoriales de repente vamos a hacer unos podcasts por ahí que vienen ya preparados con algunos músicos este para compartir con ustedes y por supuesto seguimos también con la materia de los tutoriales de que es lo que este canal le ha gustado bastante a muchos suscriptores y este y pues sí vamos a seguir adelante si es que pues el motivo de este vídeo es más que nada porque quería informarles acerca de que ya me están empezando a llegar este comentarios o preguntas si se le puede poner sonidos o samples a la roland s pdc x pro la nueva máquina que acaba de salir este ya varias personas me han preguntado me han dicho que si les puedo mandar la memoria o si pueden descargar los sonidos listos para este ya programarse en la máquina y pues solamente les digo que que me tengan un poquito de paciencia porque realmente no estoy seguro si se puede usar la misma memoria o la misma el mismo sistema para que se pueda descargar los sonidos en la roland s pdc x pro como les dije yo la voy a comprar este si dios quiere navidad me lo voy a regalar si me la trae santa claus o por ahí ya entrando el año voy a tener que comprarla para empezar a hacer nuevos tutoriales este les digo la quiero comprar más que nada porque me interesa bastante visto todo lo que trae y creo que sería una buena adquisición no para tenerla aquí en el estudio y empezar a hacer cosas nuevas y para usarla también en el grupo y este poder este como se dice pues programarla no esté yo ahorita les informo pues a los que me han preguntado si se les puede poner samples a la s pdc x pro es hasta ahorita yo sé que si se le puede poner todos los samples en formato wave creo que no estoy seguro creo que le puedes poner hasta en 48 como se dice hertz usualmente se le ponen a 16 bits al en los formatos web en la s pdc x pero en la s pdc x pero creo que se le puede poner hasta perdón hasta 24 no 48 hasta 24 bits entonces éste ya estaba diciendo mala información es 24 bits no estoy seguro todavía no me lo tomen este que ya ya lo estoy diciendo por hecho que se le pueden poner a 24 bits en los samples en la s pdc x pro pero parece que miren no estoy 100 por ciento seguro entonces hasta no tenerla aquí en mis manos este pues ya les puedo confirmar este decir todo lo que si es cierto no es cierto y lo que yo pueda este aprender de esa máquina no entonces para los que me han dicho si se le pueden poner samples creo que si se le pueden bueno hasta ahorita sé que se le pueden poner los samples formato web más no estoy seguro si se le pueden instalar ya este el sistema como lo tiene el s pdc x que se le instala se sin y se instalan todos los samples al instante organizados no sé si voy a jalar esa misma memoria en la máquina s pdc x pro entonces solamente quería informarles acerca de este detallito pues que me están mandando me han llamado a veces hace rato me habló por ahí un amigo un suscriptor y preguntándome por por ese motivo entonces yo le lo que le dije pues que pues no no hasta ahorita no sé no he manejado la máquina quiero tenerla aquí en mis manos para poder de saber de qué se trata y poder este jugar un poquito con ella y ya sea puedo aprender un poquito de lo que tiene pues compartirlo con todos ustedes y este pues más que nada para tener este cosas nuevas que ofrecerles también vídeos nuevos aquí en el canal así es que no estoy seguro si se le pueden poner los samples de la s pdc x pro de la memoria que solamente lo cargas y ya este se programa por sí solo en la máquina no estoy seguro pero a lo que sí sé pues que si le puedes poner los samples en formato web y tenías nada más que tenías que tienes que programarla a tu gusto no no van programados ya como usualmente los tengo yo aquí en la en mi máquina no entonces este ese es el detalle acerca de eso entonces sí sí pues más que nada solamente quería aclarar ese punto con algunos este suscriptores que me han mandado mensaje me han preguntado y y solamente pues les digo que pues hasta que no le investigue bien la máquina pues les voy a poder dar la respuesta correcta ok y pues sí como les digo este vamos a empezar a hacer podcast aquí en este canal están muy de moda vamos a platicar con amigos músicos ya lo hemos hecho antes pero esta vez lo vamos a hacer un poquito más más en serio más este más metidos en la plática no vamos a invitar por ahí a joel este un músico de los aguirre no sé si escucharon por ahí este el bueno los que conocen de la música grupera de los noventas cuando salió este y nos dieron las diez y las once y las doce y la una un éxito que le pegó a estos muchachos de los aguirre todavía tenemos pendiente lo que un podcast también con claudio claudio pablo no puedo hablar bien claudio pablo de grupo brindis un buen amigo que este hemos estado mucho por ahí en contacto en las redes sociales y vamos a ver si podemos hacer un podcast también con él cuando ande por aquí en el área de hecho también me había comentado que quería hacer unos tutoriales de cómo realmente se toca la música de brindis y pues vamos a ver si podemos hacer los tutoriales para su canal y también de repente a ver si podemos este hacer algo aquí este tutoriales también de brindis que los deje de aquí más que nada la cómo se dice la clave no como se toca esa la música de brindis para los que quieran aprender y que nos dejen los videitos también aquí en el canal si es que pues pendientes amigos porque viene todo eso que quiero empezar a hacer para él ya entrando el año que vengan cosas nuevas y ofrecerles diferentes diferentes videos para que no se me aburran también de vez en cuando lo mismo que tenemos aquí así es que también voy a subir seguir subiendo video blogs como lo hemos hecho hasta ahorita video blogs de cuando estamos grabando que a varias personas de repente también les gusta ver cómo trabajamos aquí en el estudio y este pues cositas no que tenemos aquí que nos pasan en el estudio no he hecho videos haciendo arreglos musicales de repente porque pues por derechos de autor a veces no no puedo hacer eso porque hay algunos compositores que se prefieren reservar un poquito su sus canciones y no quieren que las muestremos o muestremos el arreglo y pues están en todos sus derechos no también de que proteger su música entonces de repente cuando se pueda vamos a hacer unos videos también haciendo arreglos musicales y este ya después vamos a ver qué que podemos seguir haciendo así es que gracias gracias por ver este video amigos así es gracias por apoyar el canal suscribanse de un like a este video comenten este pues yo aquí este trataré de seguir subiendo más material para todos ustedes que pues ojalá les guste y lo compartan ok como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye y